Como parte de las adecuaciones viales en beneficio al transeunte en el perímetro de la Universidad de Sonora, se inauguró el semáforo peatonal ubicado en la calle Reforma y Avenida Universitaria. En esta obra se invirtieron los $244,238 pesos en total, de los cuales $710,606 son recursos municipales, mientras que los $103,633 restantes de la Unison. Este semáforo beneficiará a por lo menos 3,300 personas que transitan diariamente por el sector. Además, se construyeron rampas peatonales y se hicieron trabajos de señalamientos horizontal y vertical. El semáforo tendrá un ciclo de dos minutos, en donde el peatón deberá esperar un tiempo de 70 segundos para poder cruzar el semáforo. El transeunte tendrá a su disposición 45 segundos para cruzar, después de eso se tendrá 5 segundos de todo el semáforo en rojo. Con información e imágenes de Roberto Baena, para elimparcial.com, Rubén Cepeda.